Hola mi crónica y bienvenida a un nuevo vídeo. Hoy os traigo la reseña de una paleta que me encanta. Se trata de la Swear by It de NYX. Es una paleta súper versátil, tiene muchísimos tonos, tanto neutros como llamativos. Y me encanta. Nunca terminaba de comprarla porque valía 40€. Pero los otros días, Druni bajó la marca NYX al 30% y me salió por 27. Así que si te interesa esta paleta, te invito a que vayas corriendo a Druni y la compres. Porque, vamos, nunca la he visto a ese precio. Vamos a hacer la reseña de esta paleta y esperemos que funcione súper bien. Así que si te gusta este tipo de vídeos, por favor, te invito a que te suscribas y te quedes aquí conmigo. Y empezamos. Y bueno amigos, lo único que vamos a empezar. Y en primer lugar voy a utilizar la base Nude & Moist de Belle. Que sabéis que es una base que me encanta. Y la voy a aplicar. Ahora vamos a utilizar el corrector 3N1 Gambas de Technic. Que deja un acabado súper luminoso en la ojera y es precioso. Chicas, ahora voy a dar unos toquecitos con la esponja para que no se quede ningún brochazo. Y como bronzador vamos a utilizar el Very Vegan de W7. Que sabéis que es un bronzador súper bonito y que me encanta. Hay que saber trabajarlo porque tiene una pigmentación bastante alta. Pero si sabéis trabajarlo, de verdad que queda un acabado precioso. Como iluminador vamos a utilizar el Feder by Tria de Corazona. Que es un iluminador súper potente. Pero de verdad que es preciosísimo. Os lo voy a enseñar aquí en cámara. Para que veáis lo precioso que es. Y me encanta. Como colorete voy a utilizar este de Kiko que es el Summer 2.0 en el tono Coral By. Y chicas, voy a pasar a hacerme las cejas con el Stroke of Genius de W7. Que sabéis que es mi lápiz preferido. Y las voy a pasar a fijar con el fijador Happy Gen también de W7. Lo siento si no os enseño otro. Pero es que de verdad que estos dos son increíbles. Es más, he grabado un vídeo hace dos horas. En el que, bueno, era un desastre total todo. Y cuando he terminado estaban las cejas en su sitio. O sea, intacta. Es increíble. Y ahora sí que sí, mi clónica. Vamos a pasar a esta preciosidad de paleta. Tengo muchísimas ganas de saber cómo funciona. Y vamos a empezar. Y chicas, aquí voy a dejaros los swatches. En concreto son 40 sombras. Voy a empezar cogiendo este tono como tono de transición. Y ya no. Y ya no. Gracias por ver el video. 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 Y como máscara de pesteña voy a utilizar la Volume Stylish de Essence. Y voy a terminar fijándome el maquillaje con el Instant Matte de Essence. A este spray fijador le cambié el pulverizador con otro que se me había gastado porque el tetraía era nefasto. Y bueno mis clavos únicas pasamos a las conclusiones de esta paleta. En mi opinión es una paleta perfecta pero perfecta porque es súper versátil. O sea puede hacer todo tipo de maquillaje con ella y el funcionamiento es estupendo. Las sombras se han difuminado súper bien, han pigmentado súper bien, o sea se trabajan súper fácil así que son 40 sombras a 40 euros. Yo la conseguí en Druni hace dos días por 27, o sea que está súper bien, tiene una calidad muy alta, podría ser perfectamente de alta gama, que muchas veces lo digo, pero es que cuando es así, es así. Y os la recomiendo muchísimo. Y bueno mi clónica ya hemos llegado al final del vídeo, si te ha gustado por favor suscríbete y dale a like que sabéis que cada día me siento más a gusto con vosotros. Y un besazo. Adiós.